Una anécdota muy buena, pues yo creo que la conté varias veces pero no así a nivel popular. Recuerdo que en el año 95-96, en un viaje que hice en un crucero con unos cuantos matrimonios amigos del sector de la hostelería de toda España, fuimos al Vaticano y resulta que, bueno, estando en el Vaticano, estábamos hablando, yo hablaba un poquito alto y tal, y se acercó a mí un sacerdote con muy buena pinta y me dijo, ¿de dónde son ustedes? Dice, somos españoles. Y dice, ¿de qué zona? Dice, bueno, pues somos de Asturias, de Fijón, de al lado de Fijón. Dice, precisamente, estuve yo hace dos meses en Asturias, hablaba un italiano españolizado y yo entendía un español italianizado, o sea que, bueno, estuvimos ahí un rato hablando. Dice, pues yo estuve hace tres meses en Asturias y la verdad es que qué bien se come en Asturias, qué bien se come, pues sí. Y, precisamente, pues yo tengo un restaurante en Asturias, al lado de Fijón, a unos kilómetros de Fijón, y le pregunto, ¿y qué comió? Dice, comí fabada y comí en un restaurante de al lado de la carretera, que, bueno, que la verdad es que era una casa muy antigua y tomé fabada y arroz con leche. Dice yo, vamos a ver, ¿estás diciendo la verdad usted? Es un padre y yo tengo que creerlo. Dice, pues auténticamente siento, mire, le voy a sacar la factura donde comí y tal. Y este aquí, que resulta de que en Roma, a miles de kilómetros de Pérez, apareció un sacerdote italiano que tres meses antes había comido en casa Gerardo, en mi casa, fabada y arroz con leche. Eso significa que el mundo es muy pequeño y que, gracias a Dios, me dedico y me dediqué toda la vida a una profesión tan bonita como es la cocina. La verdad es que te llena de satisfacción que, bueno, sin conocer a nadie, desde el punto de vista, bueno, de una persona totalmente anónima, te llegues allí y tengas ese entretenimiento y esa alegría, la verdad es que me llena de satisfacción. Mi mujer daba voces de alegría y todos los colegas que estaban, que había gente de Barcelona, de Madrid y Italia, tío, qué suerte tuviste y qué bonito es esto. Es una de mis adeptas que casi siempre cuento porque realmente es una cosa que me llena de orgullo y de satisfacción.